Música Siempre van a bailar muy bien percibito Las pantofoleadas y bien peinadito Las pantofoleadas y bien peinadito Las pantofoleadas y bien peinadito Una por una la baile el muñeco Todas juntas la baile el muñeco Donde el piso está hablando con él Se pone triste, yo no lo veo ¿Y dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Así es que no haya Donde se habrá perdido Y así es que no baile el muñeco Hace un mes Así es que no baile el muñeco Hace un mes Así es que no baile el muñeco Hace un mes Así es que no baile el muñeco Hace un mes Ese muñeco se pinta solito Para las copias y bien peinadito Todas las mujeres se inspiran al verlo Cada vez se pelea por bailar con él Una por una la baile el muñeco Todas juntas la baile el muñeco Donde el piso está hablando con él Se pone triste, yo no lo veo Y así es que no baila el muñeco ¿Y dónde estará el muñeco? ¿Y dónde estará perdido? ¿Y dónde estará el muñeco? Hace un mes A ver ¡Hace un mes que no baile el muñeco! Hace un mes ¡Hace un mes que no baile el muñeco! 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 ¡Mari María, linda morena! ¡Hace un mes que no baile el muñeco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!